Gasóleo Sánchez y Murcia presenta de forma oficial al equipo de rescates del Arca de Noé. Por primera vez esta ONG en sus más de 30 años de trabajo cuenta con el patrocinio de una empresa pionera iniciativas que ayudan a los ciudadanos y animales de nuestra ciudad. Sánchez y Murcia les hizo entrega de parte de su equipación para facilitar su trabajo y agradece así el esfuerzo silencioso que la protectora hace por los animales abandonados de la ciudad.